Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Crea con Charo Quiero mostraros como hago yo las albóndigas en salsa Si los echáis en otro recipiente y luego los incorporáis aquí, veis que más o menos están bien Para si hay alguno malo no tener que tirar los tres Vale, vamos a batir esto un poquito Una vez que ya lo tenemos un poco batido le voy a incorporar un poquito de vino blanco Mirad, yo he hecho como la mitad de un vaso, este es un vaso de cuarto He hecho como la mitad A continuación, estos son ajitos, son cuatro ajitos muy gorditos Y echamos como la mitad, porque la otra mitad la vamos a usar para la salsa Con eso vale Yo le añado también un poquito de pimienta Un poquito de jengibre Esta especia la he descubierto hace poco Y me gusta mucho Le da un toquecito así como picantito Mirad, yo le añado también jamón veteado Así en trocitos Que tenga bastante tocinito Que esto le da muy buen sabor Y perejil Todo esto lo vamos a mover así un poquito Ahora yo le añado de este pan que tiene ajito y perejil Me gusta añadirle un poquito de este pan A ver, podéis echarle pan rallado De este que tengáis duro por casa Y yo le echo como una cucharada Y media, más o menos Esto ya es según si os gustan las albóndigas más concentradas, más duras o más blanditas Si os gustan más duritas le tenéis que echar más pan Ahora se trata de ir incorporando a esta masa la carne Esta carne picada son como 700 gramos o así Y es una carne picada mixta Tiene cerdo y ternera Lo vais a ir incorporando Que se vaya mezclando bien toda la masa Al final le he añadido un poquito más de pan Porque estaba demasiado líquida Como 4 cucharadas soperas Colmadas Yo las voy a dejar con esta consistencia Ahora voy a hacer las bolitas Y lo pasaré por la ceidora Bueno, me pongo unos guantes Puestos de plástico normales Y voy haciendo las bolitas Yo no las paso por harina Porque Pues engordan más Pero vamos, las podéis pasar por harina Se quedarán más selladitas Nada, se trata de ir haciendo así Las bolitas Y cuando el aceite Este ya caliente Ese aceite es de oliva virgen Con las manos bien limpias Pues vamos incorporando Las albóndigas También las podéis hacer Tostar en el horno Las tostáis en el horno Las ponéis Abajo y arriba Primero por una cara Y luego por la otra Y luego ya las incorporáis A la salsa También Al no estar fritas Pues os A ver Serán Os engordarán menos Bueno, pues En este aceite Que es donde hemos frito Las albóndigas Pues vamos a coger Un poquito Mirad, así como un cazo Y voy a echarlo En esta En esta olla Que es una olla a presión Voy a echarlo para Freír aquí Hacer la salsa De momento Vamos a empezar a freír Un pimiento verde Que es el que más Más tarda Mirad Lo he partido así En cachitos Y vamos a añadir Esto Al aceite De freír Las albóndigas También le voy a añadir Pimiento rojo El pimiento rojo Le quito la piel Porque esta piel Es muy dura Ese pimiento verde Es italiano Y ese no hace falta Ya lleva ahí un ratito Y vamos a incorporarle El pimiento rojo Incorporamos Una cebolleta No es muy grande Es pequeñita Añadimos el ajito Que nos había quedado De antes De añadirlo a la masa De las albóndigas Y a continuación Le añadiremos El tomate triturado Mirad Ahora ya Le vamos a añadir El tomate Esperamos un poco Que se Como Un cuarto de hora O así Que se fría Ya bien Todo Y una vez Que ya esté frito Le añadiré El caldo Caldo de Yo le he hecho Caldo de ave También me gusta Añadirle un poquito De tomate frito Orlando Le da muy buen sabor Y un poquito de sal Si os gusta El ave creme En vez de la sal Le ponéis Añadir Una pastillita De ave creme No le echéis mucha Recordad Que lleva jamón Las albóndigas Bueno Ya han transcurrido Los 15 minutos Que os he dicho Ahora ya Esta salsa Si queréis La podéis dejar así Que es como Si fuera pisto Y Si no Yo en mi caso Le voy a pasar La batidora Voy a pasar La batidora Porque A la mayoría Que van a comer Las albóndigas Les gusta Así pasadita A continuación Le voy a añadir Como 750 Mililitros De caldo Esto lo dejaremos Unos minutos Que se ligue Todo bien Y a continuación Le echaré Las albóndigas Ya Si lo dejáis así Destapada Creo que Sobre No sé Tres cuartos de hora O a lo mejor 35 minutos Más o menos Ya están Las pincháis Y ya Que quede A vuestro A vuestro gusto Y Si las tapáis Como va a ser Mi caso Que yo las voy a tapar Con esta Lo voy a hacer A presión Porque Hoy voy mal De tiempo En mi olla Son 5 minutos Eso ya Según las Según las ollas Luego ya Os digo el resultado Bueno Ya lo he apartado Y Mirad A mi se me han quedado Como Me gusta No No están Ni muy blandas Ni muy duras Para que así Esté a gusto De todos Voy a probarlas A ver Qué tal están Buenísimas Tenéis que hacer Esta receta Porque Seguramente La dejaréis En vuestro recetario Para volverla A consultar Bueno Pues muchísimas Gracias por ver Mis vídeos Y Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Regaladme una suscripción Y así Veréis Todo lo que vaya subiendo Hasta otra Gracias Gracias